Música Aquí tenemos una orquídea, el cual se le llama a hoja de elefante porque está deshidratada. Miren las hojas. Yo voy a aplicar con ella una técnica que es ponerle agua directamente en las hojas. Así de esta manera. Música Ahí, no sé si pueden apreciar, viene una raíz. Déjenme ver. Aquí viene una raíz. Y yo le tuve que cortar las dos varas floral porque si no se le corta, ¿qué pasa? O sea que, pues, la orquídea, todos los nutrientes de ella se la va a llevar a la varita floral. Y entonces se iba a seguir deshidratando más y más y más. Miren qué arrugada está la pobre. Esto fue que estaba en casa de mi niña y ella se quedó acá afuera. Y yo la tenía pegada en un árbol y cuando están pegadita en un arbolito, cuando no me gustan personalmente, pues, este, le daba el sol directo y nadie me le echó agüita. Y se deshidrató. Yo vivo aquí en un clima muy caliente. Y ellas sufren. Cuando es verano, hay que, o cuando haya mucho sol, hay que cuidarlas. Entonces le voy a poner esto. La servilleta. De esta manera. Voy a tratar de subirle las hojas hacia arriba. Para que cojan esa forma hacia arriba. De esta manera. Está bien, bien malita ella. Bien, bien malita. Las hojas ven como que ni suben las hojitas. Y a ella yo la voy a llevar al baño de mi cuarto. Porque así la mantengo bien vigilada. Y el baño, como tienden a ser húmedo, pues, va a tener mucho más humedad que dejarla aquí afuera. Y también voy a humedecer la servilleta. Por papel togaya. Es lamentable cuando yo veo una matita, una plantita mía. Enfermita. Esperemos que se recupere pronto. Lo que voy a hacer es que le voy a poner este palito aquí. Cosa de mantenerla un poquitito más paradita. De esta manera. Y ella la voy a poner en el baño. Les voy a mostrar. Y aquí la vamos a dejar. Le da un poquito de claridad. No es caliente aquí adentro. Vamos a ver. La recuperación de ella. ¿Ves? Va a estar aquí. Hasta que se recupere. Hasta que veamos que esas hojitas nuevamente vuelven a estar como una hoja normal. Como esta. Aquí nuevamente. Tenemos. Una plantita que se me está deshidratando. Esta. La voy a dejar en la terraza. Pero voy a aplicar la misma técnica. Ven. Miren esta hojita. Se está poniendo ya amarilla. Yo creo que vamos a perder esta. Esta hoja. Pero. Y miren aquí. ¿Ven? Esta se está secando aquí en la punta. Así que vamos a aplicarle la misma técnica. Aquí le apliqué la misma técnica. Con papel. La humedecí. La humedecí. Todas las hojitas. Y el papel también. Y esta sí la voy a dejar afuerita. Déjenme saber en los comentarios si tienen alguna duda. Si les gusta este tipo de contenido para yo seguir motivándome y bajándole contenido. También de mis plantitas. Bueno. Será hasta otra ocasión. Muchas gracias. Por estar aquí conmigo siempre. Y por su apoyo. Bye bye. Chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.